Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Mi amigo Spiderman es un montón de buenos. Mi amigo Spiderman es un montón de buenos. Es mi vecino y sin dudar te presta huevos. Pero lo tienes, te la de agobiado. Con la familia y con los impuestos se ha desbordado. Peter Parker tiene ansiedad, va a un psicólogo el mes que viene. Esa valla no huele más, esta que se sube por las paredes. El dinero nunca da la felicidad. Yo siempre he hecho una quiniela por si toques. Yo siempre he hecho una quiniela por si toques. Un numerito de la once por si toques. La bonoloto por si acaso toques. Y siempre juego la primitiva por si me toques. Todo lo que pueda jugar, yo lo juego por si me toques. Pero cuando hay un cura cerca, no me la juego por si me toques. A todo lo posible, incluso lo imposible, si es que lo imposible es posible. Después de estar buscando piso por el centro, busque en Loreto y cortadura apartamento. Todos en Cádiz estaban alquilados, pero por fin puedo ya decirte que lo he encontrado. Que está fuera de la ciudad, en un barrio que no es aleo. Y con vista a privilegia, más concretamente a los pirineos. El único deber es el deber de divertirse. Froyland. Hay mucha gente que se aburren en su casa y con el móvil cotillean por el WhatsApp. Yo reconozco que también lo hago y voy mirando sin miramiento todos los estados. Mi contacto José Taller, sube tantas fotos del niño. Cata, voy a comprarle reyes porque le tengo pollo cariño. El secreto para ser feliz y a ti te lo voy a decir.